En un mundo real, de caos y maldad, la vida se te vuelve sentencia La masa es tan cruel, que fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su tweet, te puede contagiar Elegante siempre está, de problemas no espera, con su actitud, todo puede cambiar Y corre más, sigue trans, en la vida hay que cantar, y no llorar Vive el club, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans Su madre lo ve, y no lo deja en paz, tengo la rutina y los demás Pero en la ciudad, del piso y del audaz, siempre hay un lugar maravilloso Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su tweet, te puede contagiar Elegante siempre está, de problemas no espera, con su actitud, todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar, y no llorar Vive el club, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans La vida se pasa, la vida se pasa, y las noches no alcanzan, los días se arrasan, se van Señor trans Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su tweet Te puede contagiar, elegante siempre está, de problemas no espera, con su actitud, todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar, y no llorar Vive el club, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans V nombre uno de los que creen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!